¿Puedo poner una denuncia de manera anónima ante la Procu? Sí, a través de nuestra sede virtual pueden denunciar de forma anónima casos de corrupción, vulneración de derechos y el mal comportamiento de servidores públicos, entre otros. Puede ingresar a nuestra página web en www.procuraduría.gov.co. Allí encontrará la opción Denuncias o quejas, que al seleccionarla lo llevará a un formulario donde podrá realizar su denuncia sin entregar su información personal. Únicamente debe seleccionar la casilla Quejoso Anónimo. Si desea recibir más información sobre cómo denunciar ante la Procu, contáctenos en la línea telefónica nacional 018000 940 808 o a través de nuestra página web.